Entonces agarramos nuestro equipo y lo empaquetamos, se acuerdan siempre se debe ver solo una esquinita a la vez, no deben verse dos esquinitas, y el tercero, el último, ahí con su lengüetita para que nosotros podamos jalar. La primera vuelta cubre casi por completo el objeto, la segunda va ahí, una esquinita a la vez, siempre desando lo más que se puede, y finalmente. Entonces, este es nuestro equipo de cateterismo, a este equipo de cateterismo tiene su tarjetita, ¿qué debemos aumentar?, debemos aumentar nuestra jeringa, ya con la solución fisiológica, 20 mailes, o dependiendo de lo que nos diga cargar la sonda Foley, la sonda Foley y los guantes estériles, ¿sí?, pueden poner pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!